Inmediatamente nos trasladamos con el periodista Jersey Maldonado que se encuentra en Emapa, que hace noticia a esta hora de la mañana. Jersey, muy buenos días. Buenos días nuevamente. Decirles que ahora nos encontramos en un punto de Emapa, acá en la zona de Miraflores, en la calle Díaz Romero, donde ustedes pueden ver ya no hay filas, ya las largas filas que había hasta la semana pasada se han disipado porque ya hubo el comunicado correspondiente durante el fin de semana de que ya no se va a vender arroz directamente en los puntos de Emapa, sino van a ser unidades móviles las que atiendan este requerimiento de la población. Esto para seguridad, pues lamentablemente mucha gente inescrupulosa compra de acá de Emapa y la revende mucho más caro. Inclusive se dan el trabajo de cambiar el envase para que no se sepa qué es el arroz de Emapa, algo que ya ha sido detectado por las autoridades correspondientes y por eso es que se ha tomado esta medida importante. De esta manera el arroz va a poder llegar directamente a las personas que sí lo necesitan. Tenemos entendido que, por ejemplo, en esta jornada las unidades móviles, en este caso, van a estar, por ejemplo, en la avenida periférica donde la gente sí tiene que aproximar. Seguramente va a recorrer, va a vender y va a ir recorriendo por diferentes puntos para abastecer a la población y de esta manera vamos a evitar que haya reventa del arroz. En cuanto al pollo, decirles que lo que ha conseguido Emapa hasta la semana pasada es que se regularice el precio. Hasta hace dos semanas el pollo costaba 24 bolivianos el kilo, pero gracias a la venta que se ha hecho en Emapa a 16 bolivianos es que ahora en todos los mercados también está costando a ese precio y ya se ha abastecido el mercado. Ya no hay necesidad de que Emapa venda el pollo directamente porque el mercado ya ha regulado el precio. Esto es lo que podemos informar desde este punto de mapa ubicado en la calle Díaz Romero de la zona de Miraflores. Muy bien, muchísimas gracias, Gersi Maldonado, por todos los detalles y de esta manera nosotros tenemos que continuar con mucho más.